Vamos y caballeros, bienvenidos hoy a la presencia y participación de Sonido Magia Nueva York. Hoy nos acompaña Juanito Live, nos acompaña Raulito Vergara, mi compadre Sonido Kumbala. Vámonos con más música, vamos y caballeros, porque esa noche venimos a bailar, venimos a pasarla sabrosito hoy. Recuerden que mañana no se trabaja, o sea que hoy tienen la noche para hacer lo que quieran, ¿verdad? En esa noche, para toda la banda de Atlixco que nos acompaña, para Héctor TV y todos los elegidos de César Juárez, la chula. Hoy nos acompaña la chula desde Maryland, en esa noche, y el famosísimo Fresa. ¡Vamos a bailar esa noche! Hoy no me puse mis bolitas, no, no las traje esa noche. ¡Vamos a bailar! Hoy no me puse mis bolitas, el señor de las bolitas, soy la cumbia de los pescaditos. ¡Vamos! Álzalo que ya se cayó de los putazos, y el que llegó tarde, ¡vamos! ¡Ese gallo, encárguese de la dama! ¡Soy! Hoy nos acompaña Melisa. ¡Ajá! ¡Qué buena! ¡Soy! ¡Janet! ¡Bravo! Dice, ya venimos, ya llegamos. ¡Soy! Dice, ya venimos, ya llegamos. Todo el barrio, lo recordamos, banda de Atlixco, Puebla. ¡Pachas con un pollo! ¡Morrisoto, Johnny! ¡Lusito! ¡Raisy! ¡Toro! Toda la gente de Plapa Guerrero esta noche, magiazo, berrón. ¡Magia! ¡M-m-m-magia! ¡Hацito! ¡Échale para Juanito TV! Dice, señor esposa, hoy. ¡Soy! Dice, como lo dijo mi abuelo. Si no apoyas al magia, entonces a qué chingados vino Rey Ari Moto Moto No se apagó Mucho cariño Sonido sanitario de corazón de ese Brooklyn La familia Rivera Magioso Magia, magia Y más al rato, el señor Pedro Perea El sabor impresionante, el grupo de Chimote Dice un limón, nació verde Con el tiempo madruca, culpa tiene mi corazón Que dosis enamoró 100% Amor, lo dice Cumbio, hoy contigo magia Échale licenciado En dos meses va a cumplir más años ¿Sabe? Dice ya presente contigo magia Toda la bandera del disco de los OVNIs El famoso gancho es por ahí calalete Uno, dos y tres pollo Maldrata Veracruz Y nacía lejos Siempre contigo Magia Para el sonido validoso El que llega tarde a los eventos La cumbia de los pescaditos esa noche Pido firmaciones Martínez hoy El esmiriaca El señor de los grandes eventos ¡Allá! ¡Es señor! ¡Sue! ¡Qué buena! ¡Órale, docayo! Yo lo hacía ocupado, docayo ¡Eina! ¡Sue! 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 Disorganización Sangre Sonidera ya presente Smoke y Magiazo de corazón ¡Hey, yo! Magia Ma-ma-ma-ma-ma-ía ¡Venga! ¡Sue! ¡Ven y va, don Toluca! Siempre contigo ¡Magiazo! Ma-ma-ma-ma-ía Ma-ma-ma-ma-ía ¡Oh! Bueno, sonido magia Siempre contigo Chamacos de la cumbia, desconocido, cariñoso, guerrero Venga ese tambo, venga ese tambo Y que suele el tambo esa noche Échale Suel Venga ese tambo Dice de parte de huerta el sabor presente en la bu La huerta Hoy nos acompaña la huerta que levante la mano Para el Comanche, Washington D.C. Y para mi hermana Faustina Morales Que está cumpliendo años, felicidades Felicidades Así con sabor Vamos a bailar Toda la gente de San Juan, Tianquis, Manalco, Puebla Escandaloso, Matos Gasper Elegido César Juárez, maquillazo, perrón Magia Toma los borrachos Unos al marquita topa Puebla Pagillazo de corazón Ahí le va Magia Otra vez Ok, damas y caballeros, continuamos Aplausos Ojo 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 Ojo